La dicha que viven los pereiranos hoy es realmente significativa. Recordemos que el Deportivo Pereira ha tenido personas que no se han convertido en insignias vivas de la institución. El Padre Valencia, Chila, El Mudo, Aníbal y muchos más. Hoy recordamos con particular cariño al Padre Valencia. El Padrecito también estuvo en la fiesta pereirana el domingo. El más fiel de los hinchas del Deportivo Pereira, el Padre Antonio José Valencia. El mismo que arengó desde el púlpito para acompañar el equipo en el viejo fortín del Ibaré. El mismo que con emparadas bailables impulsó esta Villa Olímpica. El mismo Padre Valencia que simbolizó a los cívicos de Pereira, cobró vida este domingo con la fenomenal fiesta que despertó el regreso del equipo al campeonato principal. En la efigie que inmortaliza su nombre y su obra, el levita vio gustoso como sobre su sotana de mármol le condecoraban con el uniforme del equipo que él no vio sucumbir en la B. Y asistió lleno de dicha al momento que él mismo había extendido su sacerdotal bendición desde hace más de 40 años. Para los aficionados presurosos, pudo ser la imagen de una estatua con ropa. Pero para quienes conocieron la gesta del Padre Valencia, era el mismo sacerdote que se mandó a ampliar el rostro para que le cupiese la sonrisa. Que desde el cielo se jugó su propio partido. Y con esta patada final selló para la historia la única dicha real proporcionada por un equipo con 50 años de frustraciones. Quien asistió el domingo al estadio de Pereira y sintió de pronto un corrientazo en la espalda, fue porque el Padre Valencia lo estaba abrazando, compartiendo su dicha, diciéndole a San Pedro, esta sí es la gloria, la que nos merecemos. Alrededor del fútbol se mueve mucho dinero, pero nadie puede calcular con certeza el lucro cesante del comercio informal que genera el fútbol profesional. Así como el que fue suspendido durante tres años en Pereira. Este fue otro motivo de alegría, volvió a circular el dinero y los informales otra vez pudieron vender motivos de su equipo. Alrededor de los grandes espectáculos deportivos florece la más pintoresca de las economías. La llaman informal, pero realmente es la del rebusque, la del ingenio. Aquella en que surge como brotada de la nada, el elemento que se necesita para que el espectador se involucre en el motivo de la fiesta. Pereira había perdido este espacio, condicionado como valor agregado a la gran ronda del dinero que circula cuando hay fútbol profesional. Oportunidades como esta se dan cada semana, cuando el equipo profesional lleva consigo un promedio de 10.000 personas, a las que siempre hay algo que venderles. Nadie puede establecer cuánto dinero dejó de circular por este comercio oportuno. Opción de sustento familiar para las familias de cada vendedor de cosas. Durante los tres años en que Pereira estuvo ausente del evento. Este domingo había doble motivo para festejar el regreso del equipo al principal escenario del fútbol y la reconquista de un mercado que deja con que vivir a numerosas familias. El espectáculo del fútbol tiene un efecto social que va más allá de la diversión. Genera movimiento laboral. Es motor económico de muchas cosas. Activa mercados de prendas deportivas, souvenirs, comestibles, bebidas y todo lo que tenga un precio. ¿El equipo les volvió a dar la oportunidad de vender? Pues... Sí. ¿Y está contento? Claro. Contento. ¿Cómo van las ventas? No, bien. Ha estado buenas. ¿Es bueno que el equipo suba por eso? Ah, claro. Lo favorece a uno mucho. ¿El equipo mueve plata? Claro, se mueve. ¿Se siente? Sí, siempre la platica siempre se mueve. ¿Es bueno ver tanta gente comprando? Sí, claro. ¿Se rescata también el comercio informal alrededor del fútbol? Mira, hombre, lo que pasa es... Esto ha sido una semana que prácticamente para nosotros los peregrinos es un día donde la fiebre y la pasión del fútbol volvía a nuestra ciudad. Donde el comercio informal, el comercio en general, todo lo que se diga dinero y beneficio económico para nuestra ciudad se está viviendo a través del fútbol. ¿Y ahora cómo lo llevo con las ventas? Pues bien, gracias a Dios. ¿Es una buena oportunidad otra vez? Sí. Ojalá se presentara acá ocho días estos partidos así de buenos. O sea, que es bueno que el equipo esté compitiendo. Y vamos a ganar. Muy bien. Listo. ¿Es bueno que el equipo esté...? Obvio. Necesitamos que el equipito esté diario en el A y más de primeros. Y si es una oportunidad ganarse del billetico, pues mejor. Claro, ¿cuándo no vamos a necesitar otra de la plática para el sustento? De los hijos y todas esas forcitas del mismo. Ojalá diario fuera lleno total en este estadio en el andar medio de Villegas y el Deportivo Pereira que sea el primero. El espectáculo redime, reconforta y mueve enormes conglomerados. Pereira lo experimentó. En tres años, las gentes pobres que viven de estos tuvieron más pobres. Hoy tienen de nuevo el extraño empleo que les genera su Deportivo Pereira. La fiesta del domingo en Pereira sí que fue pereirana. El técnico pereirano Walter Aristizábal es carismático, sencillo. Es un buen muchacho. Él tiene muy claro aquello de que la más larga caminata comienza con un solo paso. Ahí va, fabricando su futuro. Ya llevó el equipo a ser campeón de una división en Colombia. Probablemente se trata del entrenador de fútbol profesional más joven que hay en Colombia. Sin duda, es un técnico ganador. Parece tener el don de la serenidad, pero también es explosivo, exigente y claro, sufre. Este entrenador pereirano no está en el lugar a donde llegó el domingo por casualidad. Él es el producto de la constancia. Bueno, yo en eso creo que he cambiado mucho y es en el sentido de que básicamente soy una persona muy agresiva. Pero el fútbol me ha ayudado y me ha ido, de pronto, manejando en ese sentido, ir aprendiendo a que hay que manejar bien. Yo soy una persona que me considero que soy muy temperamental, soy muy exigente en mis cosas, pero soy muy carismático y soy alegre además. Entonces, podría ser una contradicción, pero yo pienso que es una combinación de cosas que me da la posibilidad de manejar de una buena manera el equipo, ¿no? Y cada uno de los equipos que ha dirigido. Para Walter Aritzizaba lo ocurrido el pasado domingo, es una meta cumplida, pero el camino es muy largo, lleno de espinas y recodos difíciles. Hoy goza con la victoria y confía en que seguirá creciendo como persona y también como profesional. Bueno, profesionalmente yo pienso que sigue uno fortaleciéndose, como lo decís, quiere ser, sigue uno creciendo y te va dando una posibilidad de madurar más, de mirar las cosas con mucho más objetividad. Y hay que aprender, no tengo que ser un año muy rico, un año muy valioso para mí y del cual tengo que sacar los mejores beneficios. No es un maturanista, ni cree estar en el molde de otro entrenador. Es simple, cree que de todos hay que aprender algo, aprovechar el recurso humano que se tiene y de ser posible mejorarlo hasta llevarlo al éxito. Este entrenador que sufre y goza está en la dimensión de los prácticos. Le gusta el juego bien practicado, con respeto al balón y cree que el fútbol es simple, que no necesita complicaciones, solo aplicación y sentido juicioso. Dicen que los complican los técnicos, ¿vos qué pensás? No, eso lo complican tantos técnicos, porque es que detrás de uno hay mucho técnico. Entonces ahí es donde de pronto se empiezan a complicar las cosas, pero no, yo pienso que en la medida que aprendamos nosotros a administrar lo que tenemos, lo que hace uno como técnico es administrar, y yo pienso que mientras nosotros administremos bien el recurso humano que tenemos a cada uno de nuestros jugadores, que le demos a entender a ellos cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro trabajo, el trabajo individual y basarlo al colectivo, que es lo más importante. Un técnico pereirano que se ha ganado un sitio de respeto a pulso, ahora le toca el turno en donde está la nata del fútbol colombiano, orgullosamente pereirano y dichosamente campeón con el equipo que de niño no lo dejaba dormir. Y qué lindo estaba el estadio Hernán Ramírez Villegas el domingo, parecía un florero, qué público tan cálido, y la vuelta olímpica, qué buen motivo. Son 50 años sin ganar nada, pero llegó la hora en Pereira de comenzar a hacerlo. Este estadio, el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, estaba condenado a ser el más grande del mundo porque nunca se llenaba. La magia de una ciudad empujando su insignia más importante, permitió no sólo el milagro de llenarlo como un florero, sino de lograr que su equipo recibiera el tributo represado por medio siglo de existencia. Pues regresar a la A es volver a donde nos merecemos, donde debemos estar, en una ciudad grande como Pereira. Un equipo en la A es lo mínimo que se puede pedir. ¿Qué significa para usted como periodista que defendió tanto esta institución para no dejarla caer y luego para llevarla otra vez arriba? ¿Qué siente como persona, como hombre y como periodista? Yo creo que la fiesta que hemos vivido hoy es lo máximo. De pronto en Pereira nunca se había dado una vuelta olímpica. Es en la vez, pero es una buena vuelta olímpica. Para la ciudad es el retorno al gran entorno. Lo había perdido, porque así como el viaducto de la huella digital de Pereira, alguna vez lo dijiste, el Deportivo de Pereira es la insignia que hondea la bandera matecaña a nivel nacional. Es el equipo que hizo conocer y reconocer a Pereira y contribuyó enormemente en su desarrollo. Yo creo que es la vida. Por ahí se dice que pensar es una ciencia, pero ahí todos estamos pensando que el equipo en la A, con el respaldo y el soporte de esta tribuna, tiene por qué hacer una muy buena campaña en el 2001 en la categoría A. ¡Campeón! 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 Bueno, la verdad es que me siento muy contento, me siento satisfecho, porque este proceso que viene de estos muchachos, este proceso de los jóvenes que son de aquí, que es el futuro del Deportivo Pereira, hoy demostraron que sí pueden ellos sacar los objetivos adelante y hoy con el campeonato que logran, se quiere decir que podemos nosotros también acceder a la categoría con ellos mismos. Alegría muy grande de ver un pueblo ansioso, de ver a su equipo en la A, de ver reactivar la economía en nuestro departamento y en nuestro municipio. Y la felicidad más grande es ver nosotros, la familia, los hijos, acudiendo a ver un espectáculo y acudiendo a ver a nuestro Deportivo Pereira en la A. Así fue la vuelta olímpica del Deportivo Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!